Música Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos, vamos a bailar Música Si está al ritmo un ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos, vamos a bailar Todos pareja, todos vamos a bailar, baila esta cumbia un ritmo, mueve el ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos Música Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos, vamos a bailar Música Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual nadie, se quiere sentado todos, vamos a bailar Música Bueno claro que si, y vamos a seguir por ahí con algo que le habían pedido a nuestro compañero Jefe por ahí, de antemano Música Bueno, amigos y amigas, vamos a seguir por aquí con el sabor de la cumbia de diciembre y mañana Así es que, para los amigos de A de Pavana, vamos a enviar este éxito con mucho gusto Y lo va a tocar, el hombre del acordeón y teclados Ahí le va otra, y dice la siguiente manera Música 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 Los dos los queremos tanto, y hasta la gente murmura Música 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 Y claro que sí Y por ahí saludando a toda esa gente que nos acompaña desde Dallas, Texas Esa gente que viene de Dallas, Texas El saludito Los que nos acompañan desde Miami Bienvenidos a Houston Por ahí vamos a mencionar algunos nombres La familia Cárcamo que anda por ahí Bienvenidos, dice muchachos Mandándole un saludo a los familiares que vienen desde Miami, Florida Andrés Urbina Anastasia Urbina Saludito Un saludito también a los hermanos Concepción García y José García Eso A Walter Reyes y Jessica Morales Saludito Aquí los amigos de Houston, Adario Urbino A Reina Reyes también en Miami Un saludito a Guadalupe Espinal y Ramón Espinal, hermanos Y José Espinal Y a todos esos salvadoreños Bueno, saluditos a todos y cada uno de ustedes por ahí los mencionados Así como todos aquellos que están disfrutando y bailando Todos Disfrutando esta noche, pasándosela bonito Y eso va a sonar muchachos, dice Por ahí viene ese violincito en camino ¡Esa! ¡Súbete! ¡Súbete! Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabita no tiene sabrosura Dame tu guayabita Dame la bien madura Si tu guayabes no tiene sabrosa Sube, sube, sube a la tumba del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandanura Sube, sube, sube a la tumba del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandanura ¡Echa la esperanza, cabrera! Y esa firma, gózala Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabes verde no tiene sabrosa Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabes verde no tiene sabrosa Sube, sube, sube a la tumba del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandanura Sube, sube, sube a la tumba del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandanura ¡Echa la esperanza, cabrera! ¡Echa la esperanza, cabrera! Bueno, y esta noche se les nota que quieren disfrutar Así que nosotros no paramos Mientras ustedes sigan bailando Nosotros seguimos tocando ¿Quiénes quieren seguir bailando? ¡Ay, cabrera! Ya nos volvimos Bueno, le seguimos ¡Le seguimos! ¡Le paramos! Y eso sí, suena, dice muchachos Los chavos de por mi barrio se contagian Y gozan con una frase muy popular La chica de pantalones muy bien talla Resulta la preferida de Cotorriar No importa si el monumento poquito suena ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! Dicen al pasar Caramba, doña Leonor ¡Cómo se le nota! Caramba, doña Leonor ¡Se le mira a todo! Caramba, doña Leonor ¡Cómo se le nota! Caramba, doña Leonor ¡Ay, doña Leonor! ¡Uy! ¡Gosa! ¡Hey! Y en Houston ¡Gosa la! ¡Gladis! ¡Arona! ¡Y Cecilia! Algunos record prefieren usar vestir Ustedes muy bien conocen la explicación Y en contra se van de compras con su marido A ver si encuentran la puerta a la salvación No importa si es una rubia por en un blanco ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña Leonor! ¡Ay, doña de honor! ¡D esta oportunidad! ¡Muy bien conocen la olina! ¡Y nos vemos! ¡ dok. ¡Ce y kele V bunny! ¡Ce y kele V slime con www. ¡Skik el tercer Eso los meus que le pongan!